Hola soy Carlos el Mago y en este video les voy a enseñar las novedades que trae la beta número 3 de iOS 11 En primer lugar vamos a irnos hasta lo que viene siendo archivos o la aplicación de files y si le damos al botón de editar en la sección de ubicaciones podemos visualizar que hay una sección llamada OS X Server es una nueva sección que han integrado en esta nueva beta Ahora vamos a irnos hasta la configuración porque quiero mostrarles una sección que es la de Siri y aquí vamos a poder visualizar que la configuración está más compacta y se ha unido la configuración de Siri Otra novedad que podemos encontrar en iOS 11 Beta 3 es el tema de lo que viene siendo el Safari Si no vamos a la configuración avanzada del Safari podemos irnos hasta las funciones experimentales Experimental Fusion para visualizar que han integrado pues más opciones en este apartado Ahora nos vamos a la configuración nuevamente porque les quiero mostrar la sección de accesibilidad nos vamos hasta los ajustes general accesibilidad ok y aquí en accesibilidad vamos a irnos vamos a buscar lo que viene siendo el Assistive Touch que es como un botón virtual ok al activar es este el botón que se nos activa aquí la novedad es la sección que dice opacidad en donde vamos a poder aumentar o disminuir el porcentaje de la visibilidad en reposo Ahora nos vamos nuevamente a configuración ok y vamos hasta la sección de iCloud nos vamos hasta iCloud y aquí en iCloud vamos a ver algunas novedades como por ejemplo la integración de la aplicación de mensajes la cual podemos activar y desactivar esta es una novedad en esta nueva Beta 3 y también en el apartado de administrar almacenamiento en este momento tenemos una descripción de lo que hace iCloud pues mucho más dinámica ahora nos vamos hasta la aplicación de mensajes porque aquí en la aplicación de mensajes tenemos una novedad referente a los stickers si nos vamos a los stickers en la parte inferior y le damos hasta los puntos suspensivos nos va a lanzar la opción de editar los stickers la novedad en iOS Beta 3 es la búsqueda de stickers ok aquí nosotros podemos buscar los stickers y las aplicaciones que tenemos en iMessage cosa que en las betas anteriores en las versiones anteriores pues no teníamos podemos buscar los stickers y enviarlo normalmente y otra de las novedades es cuando editamos en esta sección pues los stickers entonces podemos ver que tenemos nuevos switches para activar y desactivar referente a lo que viene siendo el tema de las notificaciones pues ahora las notificaciones van a estar más unidas ok muy similar a iOS 10 y a las versiones anteriores ok esto es algo que se agradece porque antes teníamos estas notificaciones algo desordenadas muy bien chicos ahora les quiero mostrar la multitarea porque en algunas funciones han integrado funciones si nosotros utilizamos el 3D Touch o mantenemos pulsado alguna de estas funciones en la parte inferior de esa función podemos activar otra función adicional tal es el caso de la cámara donde podemos ver que nuevos iconos han colocado en cada sección tal es el caso de la grabación de pantalla y tal es el caso del brillo ok también si seguimos hablando de lo que viene siendo la multitarea podemos ahora deslizar hacia arriba las aplicaciones para cerrar todas estas aplicaciones que tenemos en segundo plano esta función realmente me gustó ya para terminar les quiero mostrar una función que tiene el Safari si nosotros tenemos varias pestañas abiertas nosotros podemos darle aquí a la sección de pestañas mantenemos pulsada esa sección esa que ustedes ven ahí y al mantener pulsada nos da la opción de cerrar la pestaña actual ok o nos da también la opción de cerrar todas las pestañas por lo menos estas han sido las novedades que yo he encontrado en iOS 11 y me han llamado bastante la atención gracias